Bolivia y Chile retoman el diálogo. Ante esto, la Cancillería confirmó la mesa de trabajo sobre lucha contra el contrabando y migración. Este es el comunicado de Cancillería en el que se confirma la reunión de los ministros de Estado. Ministerio del Interior, por el lado de Chile, con su par, ministro de Gobierno de Bolivia. Y también van a estar los dos titulares de las carteras de Relaciones Exteriores. Bueno, van a tener una reunión y ya un primer encuentro el día de mañana, ¿no? Y eso se ha establecido y existe una respuesta también muy coordinada de ambos países. Se ha establecido a través de la Cancillería, Ministerios del Interior en Chile, representantes de la Cancillería, el Canciller Interino, en este caso de Chile, junto a nuestros representantes también, nuestras autoridades del Ejecutivo. Me refiero al Canciller y al ministro de Gobierno, ¿no? Por lo que son los puntos que se han ido abordando, tanto en temas migratorios que ellos estaban señalando y también al tema de contrabando. Hay temas que se tienen que ir coordinando. ¿Dónde es la reunión, viceministra? Se lo va a hacer de manera virtual. El comunicado señala que la mesa de trabajo fue concretada entre ambos países en la hoja de ruta del 30 de abril del 2021 y el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios de diciembre pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!